Muy bien. Necesito recuperar la investigación de Barnaby que está en Obscurus. ¡Hammond! Soy Frank West. Necesito ayuda para entrar a la base de Obscurus. Estoy un poco ocupada, Frank. Vamos. ¿Solo te tomará qué? ¿Una hora? No más que eso. ¿Por qué susurras? Si quieres hablar, encuéntrame en Westridge, donde están las casas grandes. Voy a ocultarme. Hablamos luego. ¡Espera! ¿En cuál casa? ¿Hammond? ¡Qué bien! Tendré que ir de puerta en puerta. ¡Tenías una meja en el cabello! ¡Ey, Frank! Oí rumores sobre mierdas raras en tu área. Perfectas para el Evangelio de los no muertos. Echa un vistazo si puedes. Oye, Frank. Oí rumores de que unos sobrevivientes se reunieron en la escuela y formaron una sociedad secreta. Sí, ajá. Entiendo. ¡Qué mierdas! ¡Fuego! 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 ¿Quién está ahí? Hamon debe estar en una de estas casas, pero igual. Ah, ya entendí. ¡Recargando! ¿Qué mierda? Objetivo a la mesa. No, 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 no. ¡Bien! 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 ¿Crees que nos está observando? ¡Qué sé yo! Solo sé que hay que tener cuidado. ¿Cómo vamos al despejo? ¡Ey! ¿Qué te pasó? Tom me culpó por la emboscada, aunque supo que no fue mi culpa. ¡Está loco! Encierra a gente en el sótano, destierra a otros, enjuicia a personas como si fuera Enrique Octavo. Y están estos rumores de personas desaparecidas sin rastro. ¿Qué piensas hacer? Lo mataré. Y espero que tú ayudes. ¿Qué hacemos primero? Hay civiles en la granja de Tom. Necesitamos trasladarlos a un lugar seguro. Yo me encargo. Solo ayúdame a entrar en esa base. En eso estamos. Con todo respeto, jefa, montar un ataque no es precisamente nuestro fuerte que nos masacraría. Piensa... Piense... ¡No viene! ¡Suscríbete! Buenas noticias, Frank. Tenemos un plan para llevarte a la base y darle a Fontana algo para que se entretenga. Bien. Espera, ¿quién? La comandante Fontana. La idiota a cargo de toda la operación. Ah, sí. Rubia, nalgona. La he visto. Ajá. Llámame cuando hayas despejado el ajado en la sala de villar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ese es un ojo en mi parabrisas? Tenemos problemas en el paraíso, Brad. Hammond necesita mi ayuda en un golpe contra Tom. ¿Ah? Cuéntame cómo termina eso. Frank, mis apóstoles dicen que hay un culto misterioso en la ciudad que finge rescatar sobrevivientes. Bien. Esto me parece un tanto pertinente. No quiero ni saber lo que hacen con ellos. Investiga, pero ten cuidado. Otro día, otra sala de villar llena de sombras. ¡Braso de zombi, a la esquina! ¡Cómete un taco! ¿Entiendes? ¡Como los de Villar! ¡Cierro el group de admiradores! ¡Cierro el group de admiradores! ¡Carabonas! ¡Gamon! ¡La asada de Villar no tiene ni un solo zombie! ¡Excelente! Comenzaremos a trasladar a la gente ahí. Te veo fuera de la base. Este sistema de intercambio post-apocalíptico me gusta bastante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás, Frank? ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¿Puedes escuchar un vistazo a los garitos que mencioné en mi mensaje? Procuro mantenerme al tanto de mi gente. Eso es. Toma este paquete y podremos comenzar. Los oficiales hicieron un trabajo de mierda en este muro, así que lo vamos a detonar. Fíjate si puedes encontrar un punto débil con tu camarita sofisticada. Mirarlo no resuelve nada, Frank. ¡Lo encontré! Bien. Prepara la carga y aléjate. Ahora ponte a salvo, Frank. Repito, sal de ahí. ¡Maldita sea! ¡No fue muy sutil! Dijiste que querías entrar. Estás adentro. ¿No deberíamos hacer algo con la alarma? Todavía no. Sigue avanzando. Tengo que llegar primero a la sala de control. Aquí es donde me bajo. Lo que haré de entrada, así que no te preocupes por mí. Muy bien. De aquí en adelante, mi acceso de seguridad es limitado. Abrí la habitación contigua. Ve si ahí hay algo que puedas usar. ¡A bailar! ¡Vamos! ¡Tengo un exotlaje! ¡Guau! ¡Felicidades! Ahora destruye la torre de comunicaciones para que no puedan pedir refuerzos. ¡Cielos! ¿Eso es todo? ¿Y cómo se supone que lo haga exactamente? ¡Tienes un traje de robot! ¡Ingéniatela! ¡Gracias! ¡Oh, puta! ¡Ar�트 Oder! ¡Gege Zare! ¡Atención, alumnos! ¡Alguna operational ha 중veración! ¡Execuad estructural defathera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te estás fugando? Estoy contigo, Frank. Destruye el generador. ¡Nunca me cansaré de esto!